Cuando tienes dolor crónico como una cefalea, dolor bajo de espalda, dolor cervical, fibromialgia y cualquiera de ellos, es importante que lleves un diario de síntomas. Mi nombre es María Victoria Morales, médica oficiatra, y aquí te vengo a dejar una información importante. Quédate hasta el final. Distintos estudios han relacionado el consumo de ciertos alimentos con la exacerbación de algunos dolores. Tal ocurre cuando consumimos chocolate, por ejemplo, cuando sufrimos de migraña, pero también puede ocurrir con otras sustancias y en otro tipo de dolores. Regístralo en tu diario. La temperatura del ambiente también puede estar en gran relación con los síntomas. Cuando hace frío nos pueden doler un poquito más las articulaciones. Cuando hace calor puede ser más fatigante la parte muscular. Algunas connotaciones emocionales en el trabajo o en la casa pueden aumentar o exacerbar esos síntomas de dolor. También debes registrarlo. Siempre tener un ítem para este tipo de situaciones. En nosotras las mujeres también se ha visto una gran relación con respecto a los ciclos menstruales, a esos ciclos hormonales durante el mes. A esto se le ha llamado dolor cataminial. Recuerda reportarlo también en tu diario. Mira que hay muchas variables que pueden empeorar tu dolor. Si tú tienes un adecuado registro de las distintas variables, vas a determinar cuáles son las que empeoran ese dolor. Te aconsejo llevar tu diario. Recuerda compartir, dar like y comentar. Y quedarse quieto no es una opción. ¡Muévete!